Música Música Qué bonitos ojos tienen Debajo de saltosejas Debajo de saltosejas Qué bonitos ojos tienen Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decir Con tus ojos me anunciaba Que me amabas tiernamente Que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciaba Ingrata me traicionaba Cuando de ti estaba ausente Cuando de ti estaba ausente Cuando de ti estaba ausente De mi pasión te burlaba Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y de ti Como el candor Como el candor De una rosa Malagueña salerosa Malagueña El candor El candor El candor El candor